¿Cuáles fueron los grandes fichajes de Joan Gaspar que pudieron ser y que al final no fueron? Que se quedaron en el camino, a pesar de que usted ya nos ha contado sus habilidades como negociador, que era un tipo de recursos, ¿cuál se quedó en el camino? Es que, muy pocos porque hasta algunos, que fue complicado, como Luis Enrique, por venir de donde venía. Y, pues mira, uno hubiera cambiado la historia del Barça. Y lo voy a explicar porque es para explicarlo. Yo fiché, fiché, firmado, a Hugo Sánchez, fiché, en su casa, en Madrid, porque así se me había indicado por parte de los técnicos del Barça. Jugaba en el Atlético de Madrid. Fuimos después de firmar a celebrarlo a un restaurante mexicano, muy cerca de su casa. Su mujer, él, yo. Lo celebramos. Los contratos del Barça, hay una cláusula, cuando sobre todo firma, digamos, como yo firmé a Hugo Sánchez, de acuerdo con los informes técnicos, que queda supeditado, porque es un trámite, trámite, que queda supeditado, a la aprobación de la Junta Directiva. Porque siempre se reserva que si el negocia se vuelve loco y firma no sé qué… Se cancela y sin problema. Te voy a pagar 20.000 millones de euros, en este caso ahora. Pues siempre hay el refugio, y yo como vicepresidente que era del Barça, me parecía una cláusula normal. Pero jamás, 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 en ningún fichaje de los que yo hice, que fueron casi todos en esa época, esa cláusula tenía, porque yo hablaba con el presidente, el presidente me decía, adelante, esto está aprobado, está hecho, tal, o sea, no tendrás ningún inconveniente. Sí, bueno, firmamos, celebramos, tal, nos damos abrazos y tal. Llego a Barcelona y nos fichamos con un entrenador que se llama Terri Benevols. Y a Terri Benevols le decimos, oye, tenemos otros jugadores y hemos fichado a Hugo Sánchez para que juegue de nuevo, y dice, mira, yo tengo un jugador que es mejor, que se llama Archibald. Nosotros no conocíamos a Archibald, pero que sí, que sí, que sí, es el entrenador, acaba de llegar, y yo le decía a Terri, Hugo Sánchez es un jugador que está jugando en el Atlético de Madrid, que es buenísimo, que no sé qué, que no sé cuál. Juan, perdona, no tienes mucha noción en el fútbol, tenés noción en otras cosas, pero hay Steve Archibald, que es un jugador excepcional y tal, tal, tal. La Junta Directiva en ese momento o echas al entrenador o le haces caso, claro, es que no tienes muchas alternativas. Lo pasé muy mal, muy mal, porque tuve que llamar a Hugo Sánchez para decirle, mira, Hugo, ¿sabes lo que firmamos ayer? Pues la Junta Directiva no me lo ha aprobado, no le quise dar el disgusto, que quien no lo había aprobado era el Mixta, ¿no? Y hemos fichado a Steve Archibald para ocupar el puesto de nueve, que es el saltar. Bueno, se disgustó muchísimo porque le hacían muchísima noción y después fichó por el Madrid. Cinco ligas seguidas, cinco ligas seguidas al Gran Madrid, cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco... Y la cantidad de goles que marcó. Nosotros fichamos a Steve Archibald, muy buen amigo mío, pero ganamos la primera liga con él y yo me tuve que tragar de terrible negros el que, oye, tú, ven aquí, Juan, ¿qué? Y la verdad es que Steve Archibald hizo el primer año, una temporada sensacional, y ganamos la liga, que llevamos muchos años sin ganarla, ¿eh? Pero la comparativa, claro. Y bueno, yo me tuve que callar, claro, que hagamos de acabar la liga, pues fue tú, es cierto. Pero es por la historia que se escribe, de la forma que se escribe, ¿no? Si Hugo Sánchez tuviera venido al Barcelona, pobre Steve, no tiene ninguna culpa, ¿eh? El Barça hubiera arrasado, hubiera arrasado, porque era un jugador excepcional. Entonces, a veces, las historias se escriben así, de triste o de feliz. Piensas tú, has tenido firmado, firmado el contrato, pero no apalabrado, no, 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 firmado el contrato, solamente sujeto a la aprobación de la justicia directiva, que era mera, mera, porque además, pobre Hugo, me lo decía Juan, pero esta cláusula es, oye, muchos años en el Barça, jamás de la vida esta cláusula se ha impuesto, por lo tanto, estás firmado y tranquilo, ya te llamaré cuando tienes que venir y tal, pagaremos la cláusula de decisión en el Atlético de Madrid, tal y cual. Y la verdad es que yo a veces pienso, madre mía, lo que hubiera sido el Barça con Hugo Sánchez, por lo mismo que fue en el Madrid, punto, porque también estaba muy bien rodeado el equipo, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, la historia es así, y Steve Farchi va el primer año, no puedo negar que hizo una gran temporada, pero después el otro siguió metiendo goles y ganó ligas, porque él jugó un año más, no fichó por el Madrid, ese año, jugó un año más en el Atlético de Madrid, después ya fichó por el Madrid, y fue cuando ganó las cinco ligas, fue el máximo goleador, además con carácter, forma de ser, eso es la vida, pero bueno, esto hay que pasarlo. Por ejemplo, también, Buffon, creo que también tuvo una opción muy seria de fichar por el Barcelona, ¿no? Tú estás muy, muy bien informado. Muchas gracias. Esto no me lo había preguntado nunca nadie, nadie, nadie es nadie. Es la primera vez que me preguntan esta pregunta y te merece que te conteste, porque claro, si es la primera vez que me la haces y no me ha hecho nunca nadie, pues quiere decir que alguien te ha dicho algo, porque si no, no, efectivamente, efectivamente. Buffon era para, lo podemos fichar. Desgraciadamente, en aquel momento, los porteros no eran algo que era imprescindible, eran más un nueve, un no sé qué, pero José María Minguilla, que para mí ha sido uno de los hombres más importantes en lo que es la intermediación, en el mundo del fútbol y tal, me insistió mucho en que se podía fichar a Buffon. Y yo, lógicamente, ya no solamente por el dinero, sino por el hecho de que, bueno, un portero no es importante, el Barcelona siempre ha tenido grandes porteros y tal, y nunca hemos ido a buscar un portero extranjero, ¿no? Si me lo hemos visto en porteros de casa, ¿no? En el pasado, después ha habido un poco de cambios, pero bueno, normalmente no ha habido grandes fichajes de porteros. Entonces, pues, opinamos que por el dinero había que pagar y por lo que había que hacer y tal. También ahí piensas un poco a Hugo Sánchez, porque aquí tengo menos disculpas, porque ahí yo era presidente. En Hugo Sánchez no era presidente. O sea, no pude imponer mi criterio de decir, oye, es tu terri, dirás lo que tú te des la gana, pero está fichado y te lo comes con patatas fritas, pero Hugo Sánchez juega en el Barça y puto se acabó. Ahí no, ahí era presidente. Y, pues, quizá, influenciado por la gente que dice que tiene mucho de fútbol, menos Miguel, menos Miguel, que me decía, Juan, te equivocas, Juan, te equivocas, Juan, te equivocas, es un gran portero, es un gran portero, pues, imagínate, es un gran portero lo que, porque te estoy hablando de hace, pues, en el 2000. Sí, que era joven. Tanto, estábamos en 19, hace 19 años ya esto, 18, 19 años. Un par de años después de que hacía más, seguramente. Hubiera chido, pues, imagínate tú, un porterazo como un bufón. Pues, sí, sí, a lo mejor ni se enteró él, porque yo alguna vez que lo he visto así a distancia, hasta a punto de decir, oye, tú pudiste llegar a ver el juego del Barça. Pero, bueno, que sí que es verdad, que estuvo encima en la mesa del presidente el ficharlo, y si no se hizo, pues, por esa historia de que los porteros no son donde hay que gastarse el dinero, sino que hay que gastarse el dinero en los nueves, en los jugadores que meten goles, etc. Cuando después el tiempo ha demostrado que a veces es tan o más importante tener un portero que te hace dos paradas y te gana el partido, que no otro que te mete cinco goles. Pero, bueno, es decir, sí, sí, pues, oye, pues, te felicito públicamente, porque es la primera vez que alguien me prehabla de bufón. Y me he dicho, no sabes de qué hablas, porque no, no es la primera noticia. Pues, no, señor, sí, sí, tuvo bufón. Jugadores que yo haya querido fichar y no he podido fichar, aparte de este bufón, porque no fue el que no quise, no tuve la habilidad de hacerlo. Y lo de Hugo Sánchez, pues, la verdad es que cuando a mí me encargaban fichar a un jugador... No fue el que no fallaba, ¿no?